El tema del PBO, ¿qué ofrece la marca? ¿Qué ofrece esta empresa? Vale, mira, te comento así muy rápido de cómo empezó y en el punto en el que estamos ahora. Realmente empezó porque había un grupo de atletas que formaban parte de PBO, que ofrecían sus programas de entrenamiento, que teníamos una aplicación en la cual ellos compartían sus entrenamientos y demás, que eran Joan, Jorge, Guillermozón, Beto, un montón de atletas que son muy reconocidos y que a día de hoy son muy importantes. Mauro, un montón de gente que a día de hoy son, digamos, los estandartes o los principales referentes dentro del sector del fitness. Y a día de hoy realmente el proyecto como funciona, tenemos dos verticales o hay dos principales ramas dentro de lo que es PBO. Una de ellas se llama TANITS y otra se llama FACTOR. Básicamente, PBO trata de ser una solución para personas que se quieren, que tienen audiencia dentro del sector del fitness, ya sea calistenia, ya sea poplifting, ya sea culturismo, sea en la disciplina que sea, cuando tú eres un creador de contenido que tienes una audiencia, PBO te ofrece herramientas para poder monetizarla. Por ejemplo, crear tu propia aplicación de entrenamientos y de nutrición. Por ejemplo, lanzar tu propio merchandising bajo demanda, tus propias camisetas, tus propios accesorios de entrenamiento, straps, cinturones, todo eso bajo demanda. Es decir, tenemos una plataforma en la cual tú creas, por ejemplo, tu camiseta de Team Byoco bajo demanda. Tú no adelantas el stop. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos que hay muchos generadores de contenido, muchos atletas, como puede ser tu caso, por ejemplo, que a lo mejor ya tienes un público muy grande, que tienes muchas oportunidades para realmente poder dedicarte a esto que te apasiona, que es vivir del fitness, vivir de lo que a ti te gusta. Pero a lo mejor no tienes a día de hoy los recursos como para poder lanzar una gran marca, contratar un almacén, contratar producto, adelantar 10.000 euros para comprar una tirada de stop para poder venderla, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos son unos almacenes en los cuales bajo demanda tenemos una serie de ropa y de accesorios deportivos que tú creas la referencia en la plataforma y cuando a ti te lo compran, ese mismo día se imprime y se le envía al cliente. De tal forma que no tienes que adelantar el dinero y tú puedes empezar a ganar dinero con tu marca, sin necesidad de tener que adelantar todo el proyecto. Lo mismo con el tema de la aplicación. Nosotros creamos aplicaciones, puedes crear tus propios programas, tus propios cursos, tus propios vídeos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un área que está más relacionado con la parte de representación de talentos como tal. En casi todos los demás sectores hay muchas agencias de influencers, casi todos los grandes influencers que conocemos, Auronplay, quien sea, ¿no? Joan, por ejemplo, o 5.000 ejemplos, trabajan con agencia. Entonces, nosotros dentro de los servicios que ofrecemos, también ofrecemos el servicio de agencia de representación, que cerramos contratos, tratamos de mover colaboraciones con influencers. Por eso en PBO, en la cuenta, nos mencionan tanto, porque somos una palanca de crecimiento. Tratamos de ayudarte a ti como atleta y como generador de contenido en redes sociales a crecer y a cerrar acuerdos comerciales que sean ventajosos con marcas. Negociamos por ti, te asesoramos en cuanto a la colaboración, te conseguimos campañas, porque al final, como tenemos un grupo de influencers muy grande, pues podemos hacer más presión. Oye, este tiene X, ¿no? 20.000 seguidores con este engagement, pero es que te estoy cerrando un grupo de 10 atletas. Entonces, podemos mejorar las condiciones que se ofrecen a uno más. Me parece súper curioso todo este apartado. A mí, además, que me encanta el marketing, me encanta el tema de la publicidad y tal, me parece súper interesante y también como creador de contenido. Pero me surgen varias dudas al respecto. La primera es, ¿no hay un poco de conflicto en el tema de crear merchandising, crear aplicaciones? Bueno, todo esto es el primer apartado que me has comentado en el sentido de, vale, cuando tienes un atleta o un creador de contenido, le creas una marca, perfecto. Cuando tienes dos, vale. Pero cuando ya tienes 100, no llega a ser un poquito, o sea, no llegáis a generar conflicto entre unos y otros en el sentido de, joder, es que me estás vendiendo la misma ropa, tanto este como este como este, y este tiene una aplicación muy similar a la de este, este, y ahora resulta que todos tienen aplicaciones, todos tienen. O también hacéis un poco como una compañía de marketing que también, o sea, crea una campaña alrededor de la persona y el atleta. Esto depende, aquí hay dos preguntas diferentes. Una de ellas, el conflicto que puede generar que el producto sea el mismo, aunque lo vendan diferentes personas con diferentes marcas. Y la segunda pregunta es, si realmente hacemos campañas de lanzamiento y ayudamos también en ese sentido a los clientes o a las personas que trabajan con PBO. En la primera pregunta, realmente lo que, para nosotros, lo que nosotros vemos, bueno, en primer lugar, que al final nosotros somos una herramienta para ayudar a generadores de contenido a empezar a monetizar su contenido. Evidentemente, si te llega un Joan, pues Joan tiene PB Studio y evidentemente eso lo gestiona por su cuenta porque, pues eso, o a Juan Yin, por ejemplo, que es una marca de referencia dentro del sector, evidentemente no va a trabajar con nosotros porque nosotros quizá abordamos a personas que no están en ese estadio de que se quieren dedicar exclusivamente a tener una marca de ropa. Pues a lo mejor en ese sentido no somos la mejor opción. Pero nosotros lo que defendemos es que al final lo que conecta con tu audiencia es la marca que tú creas y en qué medida te representa. Es decir, un modelo de calistenia que ofrece un mensaje que tú entiendes y que tu comunidad entiende, solo lo vas a poder ofrecer tú. Tú creas el diseño que sea y al final las camisetas muchas veces es un sector que tiene muy poca barrera de entrada porque casi todo el estilo es muy similar. Cuando tú ya andas con un producto que realmente cumple con unos estándares de calidad, es decir, la camiseta ya es buena, ya tiene un gramaje, ya no se estropea, ya es una camiseta de algodón oversight, pues una camiseta de algodón oversight es lo que es. Si es blanca y si es negra, pues es lo que es. No hay mucha más variedad. No vas a sorprender a alguien porque esta camiseta tenía el corte un pelín más abajo, un pelín más arriba. Es particularmente lo mismo. Lo que sí sorprende es el diseño. Un diseño con el que tu audiencia conecte y dice, hostia, esto me encanta. Este mensaje me siento identificado. Quiero esta camiseta y quiero llevarla para decir cuando voy al parque de calistenia, oye, pertenezco al team Javi Marti o pertenezco al team Bioco. Y si en cuanto a la aplicación lo mismo. Realmente una aplicación en la cual ofreces entrenamientos, ofreces cursos, ofreces podcast, lo que es es lo que es. Es una aplicación de cursos y de entrenamientos. O sea, no vas a reinventar la rueda. ¿Dónde está el valor del influencer? El que tú lees. Pues realmente el entrenamiento y los podcast es el contenido que hay adentro. El contenido puede ser una basura o puede ser espectacular. Y alguien puede decir, me merece increíblemente la pena pagar 20 euros al mes por esta suscripción. O alguien puede decir, no pagaría ni 5 euros al año. Pues ya depende del contenido. Y luego, en cuanto a la pregunta que me hacías de si ayudamos en el lanzamiento, depende del influencer. Normalmente lo que hacemos es que los que están dentro de la parte de agencia, en Pebo Talents, los que tenemos cerrado un contrato con el influencer de representación de talento, por ejemplo, de dos años, pues ahí sí que nos volcamos más, evidentemente. O sea, Factory, por ejemplo, que es la parte más de producto, de poder. Tenemos dos verticales. Factory y Talent. Factory es todo lo de poder hacer los productos. Y Talent es la agencia de representación. Bueno, pues alguien puede llegar y contratar Factory sin tener ningún tipo de relación con nosotros. Tú entras a la página web, tiene unas tarifas, pagas y ya empezamos a trabajar contigo. No tiene más. Si entras en la agencia de influencers, porque realmente nosotros vemos que tiene mucho potencial y tú confías en nuestra capacidad de moverte dentro del sector del fitness y que nuestro know-how del sector, pues realmente ya ahí nos movemos más, por ejemplo, con unos chicos que tienen muy buenos números en redes, que se llaman Marco Estetic, Aron Cabello, Koke y Izan, que son cuatro chicos, van a lanzar ahora una plataforma que se llama Astetic League y les hemos hecho todo el prelanzamiento, todo el lanzamiento, todo el poslazamiento, pero porque ellos están cerrados dentro de la agencia y son talentos de PBO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!